Continuamos, continuamos en Cátedra Médica, 11.30 de la mañana en todo el territorio dominicano. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, el doctor Roberto Lafontaine, ortopeda y experto en políticas de salud, Lisania Salcedo, periodista integrada a la salud. Hoy el tema, reflujo gastroesofágico, esa enfermedad de la mano de la doctora Tami Beltré, gastroenteróloga. Seguimos, Lisania. Si quedaban algunas preguntas por aquí, y si usted tiene inquietudes, aproveche que la doctora Tami Beltré está aquí en la mejor disposición de responderle. Puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, 809-682-9850. En nuestra línea internacional, 833-380-0062, doctora, uno de los oyentes que se comunicaba con nosotros preguntaba, el tema del diagnóstico del helicobacter pylori, ¿se hace solo con el test de aliento? Realmente no, incluso el test de aliento se hace es para saber erradicación. Al paciente se le hacen otras pruebas para ver si tiene la bacteria, se trata la bacteria, y un tiempo después el gastroenterólogo le indica el test de aliento, pero es para saber erradicación. Hay otras pruebas que se hacen para el diagnóstico del helicobacter pylori. Buenos días, adelante con su pregunta. Bueno, sí, estoy llamando para saber, porque yo siento como una sensación, no es el líquido, lo agrio, sino que siento como si tuviera como una presión ahí en la garganta, desde el estómago hasta la garganta. Entonces, me siento como que me corta la respiración. Yo quiero saber lo que me puede decir la doctora. Buenos días, cátedra médica. Sí, buenas, saludos para ustedes. Saludos, Mauricio. Díbelo, Albert, ¿cómo estás? Sí, todo bien, hermano, gracias. Escuchando a la doctora, vemos que el tubo digestivo comienza en la boca y termina en el ano. Bueno, a una pregunta del doctor LaFontaine, cuando dijo, a los problemas de la boca, la doctora se lo deja al estomatólogo. ¿Cuándo interviene el hepatólogo? ¿Hasta dónde llega el gastroenterólogo y comienza el hepatólogo? Lo escucho en el aire. Muchas gracias. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, buen día. Es básicamente para saber, yo he sido un paciente por gastritis durante un tiempito, más o menos. ¿Qué es un tiempito, príncipe? Como un año y pico. Un añito ahí. Ok, sigue. Entonces, me he tratado el helicobacter y siempre sale activo. Ya he agotado todos los procedimientos que me indican los médicos y me sale positivo. Ahora me tengo que hacer un test de aliento para saber si está bajo. Excelente, muy bien, muchas gracias, te entendimos. Adelante, doctora. Bueno, ¿seguimos en el mismo orden o responde a esta última pregunta? Bueno, para responder a esta última pregunta, eso pasa mucho y realmente la primera causa de que el helicobacter pylori no se elimine es que las medidas higiénico-dietéticas no se están llevando al pie de la letra. ¿Qué es eso, doctora? ¿Higiénico-dietéticas? Así mismo es. El paciente quizás consume agua contaminada, no lava los alimentos adecuadamente. Estas medidas, entre otras, no las está llevando bien y por eso, por más que intente, quizás elimine en el momento del tratamiento, pero vuelve a contraer la bacteria. Gracias, doctora. Doctora, a través de nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, hay un usuario que pregunta, el problema del asma. Francisco Puello se llama. Sí, Francisco Puello, él pregunta, el problema del asma, ¿se puede relacionar con la gastritis? Con la gastritis, no, pero con el reflujo, sí. Hay muchos pacientes que tienen, entre comillas, asma. Y al final, y hay una frase que dicen mucho los internistas y los neumólogos, no todo lo que silba es asma. Y son pacientes que tienen… No todo lo que silba. Silba es asma. Hay muchos pacientes que tienen neumonías a repetición, como hemos mencionado, faringitis, laringitis, otitis, y al final de cuentas el problema está en el manejo, un manejo que debería darle un gastroenterólogo, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y se ve mucho más, aunque no es mi área, porque trabajan los adultos, pero los gastroenterólogos pediatras lo ven mucho más esto. Bien. Yo creo que tenemos que entrar al tema del diagnóstico, doctora. La gente ha estado preguntando sobre pylori, helicobacter pylori, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace la doctora Tammy Beltré, como gastroenteróloga, cómo hacen los gastroenterólogos el diagnóstico de esta enfermedad? Primero tomar en cuenta que al inicio es empírico. El paciente llega con la clínica sugestiva de enfermedad por reflujo y lo primero que se hace es una prueba terapéutica. Ok, el paciente tiene enfermedad por reflujo. Se administran por cuatro semanas tratamiento con inhibidores de bomba de protones, con omeprazole, someprazole. El que el médico considere debe administrarle a ese paciente. Si el paciente mejora, entonces se puede considerar que es una enfermedad por reflujo gastroesofágica no objetiva, que son los términos que se están tratando de introducir ahora. Si el paciente, entonces, a pesar del tratamiento, no mejora o mejora levemente, se debe continuar el manejo con omeprazole, someprazole, el que se considere, y hacer pruebas. La prueba inicial va a ser una endoscopia. Y si en la endoscopia, que es cuando le introducen el tubo con la camarita en la punta para ver cómo está el esófago, el estómago, el píloro y un poco de intestino delgado, si ahí entonces se ven datos en el esófago que sugieren enfermedad por reflujo, y específicamente son esofagitis, variantes esofágicas, grado COD de Los Ángeles, esófago de barret, o hernia mayor a 3 centímetros, entonces, ahí sí se habla de reflujo objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque se confirmó que realmente el paciente tiene reflujo. Si el paciente tiene muchos síntomas y se le hace la endoscopia, y con la endoscopia no se encuentra ningún dato, entonces el paciente cae en otra clasificación que se llama el paciente con enfermedad por reflujo variante no erosiva, y el no erosiva es porque no se encontró nada hasta el momento. La prueba... Usted como gastroenteróloga no observó ninguna lesión. Así es, pero al paciente hay que creerle hasta el final. Por eso lo que él verbaliza, su queja, es lo que tiene más valor, ¿verdad? Exactamente, el mayor peso, porque si un paciente sale de su casa, y yo siempre se lo digo eso, y siempre lo debato, si una persona sale de su casa, se molesta en salir, en hacer una consulta, en esperar un rato en la sala, en pagar una consulta, en externar su queja, porque algo siente, algo siente, aunque hay una probabilidad... Hablamos con la doctora Tammy Beltré, gastroenteróloga, hoy, hablando de reflujo gastroesofágico. Entonces, al paciente se le hizo ese estudio, no apareció nada. La prueba Gold Standard, la prueba de oro, para diagnosticar la enfermedad por reflujo, es la pHimetría. ¿En qué consiste la pHimetría? Se coloca un catéter, se le coloca un catéter al paciente, que va a estar 5 centímetros por encima de la unión esofagogástrica, que habíamos comentado que es donde está... ¿Eso se hace con la endoscopía, doctora? No, eso se hace, usted va a un departamento especializado para eso, que por lo general lo maneja el neurogastroenterólogo, y en ese lugar le van a colocar un aparatito que parece un Walkman, un radito chiquito, y entonces ahí se le va a colocar un catéter, por la naricita de la nariz, como si fuera una sonda. La sonda que tienen los pacientes ahí que no pueden comer, más o menos así, pero muchísimo más fina. ¿Siempre por la nariz, no por la boca? No, por la boca no, porque la puede masticar y dañar. Entonces siempre va por la nariz, de la nariz, continúa... Es un levín. Exactamente. Es un levín, pero... Pero finito. Va finito. Exactamente. Y lo llevamos hasta casi al estómago, ¿verdad? Casi al estómago, exactamente. Ese levincito, ese levín, esa sonda, tiene unos sensores que son los que van a evaluar la exposición al ácido. Hay unos números que son los que manejamos, que con estos números sí sabemos, es que sabemos si el paciente tiene una exposición normal, una exposición que quizás en el momento no me dé el diagnóstico, pero es preocupante, o que el paciente francamente tiene enfermedad por reflujo. Como la tecnología ha avanzado, ese mismo dispositivo, ahora se le agregó otra tecnología, que es la impedancia. Y la impedancia... La, perdón. Impedancia. Y la impedancia, que lo que va a medir son las diferentes cargas que hay, va a permitir registrar los episodios de reflujo no ácidos o débilmente ácidos. Entonces, con esto es que se va a diagnosticar realmente si el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágica y en aquellos pacientes que en la endoscopia no se pudo evidenciar. Y se puede diferenciar al paciente que tiene un esófago hipersensible, que es un otro término que se maneja mucho en gastroenterología, que quizás la población no conoce, que son los pacientes que tienen un esófago ñoño. Es un paciente que desde que sube un reflujo lo siente más que la población normal. O que quizás una exposición al ácido normal en la población cotidiana, para ellos es mucho más marcada. Y eso también se trata, porque realmente hay una relación entre los síntomas y los cambios que hay. Quizás no son tan marcados, quizás no como para dañar la mucosa, pero sí se puede dar tratamiento y el paciente mejora bastante su calidad de vida. Roberto, ahora bien, doctora, cualquiera de las, fueron tres, cuatro categorías que usted mencionó de acuerdo a la guía, ¿cualquiera pudiera evolucionar hacia un cáncer esofágico, como usted mencionó ahorita, dentro de las complicaciones? Es poco probable. Realmente, por lo general, los pacientes lo que tienen es la antesala de un esófago de barré, que es lo que más se va a acercar al posterior cáncer esofágico. Pero lamentablemente, y era lo que estaba comentando, y quiero que la población se lleve, tenga conciencia de esto, es que va a aumentar porque no estamos llegando a tiempo al médico. Si llegamos a tiempo al médico, esto cura. O sea, el reflujo gastroesofágico cura. Pero si no, llegan las complicaciones, la exposición, se agrede la mucosa, ese paciente se convierte en estenócio o una esofagitis muy marcada, incluso va a tener disfagia, dificultad para tragar. ¿Por el dolor o por un problema ya estructural, doctora? Por un problema estructural, porque ese ácido está lesionando la mucosa, entonces la irrita, esa mucosa se inflama. Para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos hablando, imagínese que empezamos a echarle gotitas de limón al ojo, diluidita, y vamos entonces enrojeciendo. Sí, sí, señor, de limón. Y empezamos entonces a echarle poquito de gotitas de limón, diluidita con un poquito de agua, y usted va a empezar a notar que ese ojo se va a poner como rojo. Rojo, claro. Y si eso se mantiene en el tiempo, al final ese ojo va a ser una... Va a perder su función, no va a haber. Y va a terminar siendo ciego, va a perder la visión. Entonces, este es un problema muy serio. Hoy conversamos con la doctora Tammy Beltré, gastroenteróloga sobre el reflujo gastroesofágico. ¿Qué se hace, doctora? Ya hemos hecho el diagnóstico. Usted habla incluso de neuro-gastroenterología. Neuro. O sea, tenemos que la neurona ya anda por el tubo digestivo. Que le digo más. No solamente con los plexos de Meissner, de Auerbach. O sea, ¿qué pasa? Ya hemos hecho el diagnóstico. Se hacen todas estas pruebas. ¿Cómo se trata de forma amplia esta condición? Y le digo más, doctor, porque ya sé que usted es neurocirujano. A veces. En su tiempo libre. Que el intestino tiene más neuronas que el mismo cerebro. Entonces, es el intestino. El intestino tiene más neuronas que el mismo cerebro. Así es. Por lo igual tendrá algún hueso ahí que me toque un poco. ¿Y qué es eso? La famosa microbiota y la relación con el sistema nervioso es un mundo. Es un mundo. Fascinante e interesante. En cuanto a la microbiota, tenemos prácticamente dos libras de microbios en el organismo. Importante. Entonces, encima nos ayudan a muchas funciones. A todo. A la vida. Que son necesarios. Son necesarios. Y la conexión, o sea, la interrelación del eje intestino-cerebro es importantísimo. Tenemos nuestro propio marcapasos que está en el estómago. O sea, son muchas cosas que tiene el gastroenterólogo, que tiene el sistema digestivo, que son fascinantes y se relacionan con las demás especialidades. Me ha gustado muchísimo que han llamado para hablar de síndrome de intestino irritable, de distensión abdominal, de dispepsia, de bloating. O sea, son todas esas cosas las maneja el neurogastroenterólogo cuando el gastroenterólogo ya no las puede controlar. Primero van a la consulta del gastroenterólogo y si ya la cosa se complica un poco, para decirlo de alguna manera, entonces se refiere al neurogastro. Y así voy a responder también una de las preguntas de los radio oyentes, de cuándo el paciente debe ir a la consulta del hepatólogo de la misma manera. Va a la consulta del gastroenterólogo, cuando el gastroenterólogo no puede manejar el problema hepático porque está muy complicado, va donde una persona que tiene la subespecialidad de gastroenterología y la alta especialidad de hepatología, para que le dé un abordaje mucho más específico. Así es, así es. Doctora, doctora Tammy Beltré, hoy en Cátedra Médica, hablando de reflujo gastroesofágico. Kelvin García dice lo siguiente, doctora, si es tan fácil volver a adquirir el helicobacter pylori, se llama helicobacter pylori. ¿Hay algún instrumento electrónico como los test de diabetes o de embarazo para uno tenerlo en casa? ¿Algún instrumento a la venta? Pues realmente no, realmente no. Ok. Doctora, la asociación de helicobacter pylori y el cáncer esofágico, ¿existe alguna relación entre este agente que se observa en el estómago también? ¿Está asociado al cáncer de estómago? Pues incluso al revés, hay alguna serie de casos que dicen que pudiera ser un elemento protector, pero como para decírselo a la población, no, todavía no hay una fuerza suficiente que lo pueda garantizar. Vámonos con el tratamiento ya de este paciente, este paciente, digamos, que usted comenzó, y esto es importante que lo sepa, hemos dicho que los inhibidores de bomba de protones, los SOL, el Pantoprasol, el... ¿Cuántos? ¿Cuántos son esos inhibidores de la bomba de protones, doctora? Muchísimo, y ahora de primera generación, segunda generación, ahora vienen los pick-ups que son sumamente caros, pero también prometedores, o sea que esto va, pica y se extiende. Exactamente. Entonces, usted ha dicho que se usan de inicio de manera empírica, pero evidentemente que usted debe estar bajo manos expertas, porque la pauta, los tratamientos los trazamos los médicos, sabemos cuál es el comportamiento del medicamento, o sea que no empiece usted a tomar Omeprasol o Pantoprasol o Esomeprasol a la libre. El tratamiento ya, doctora, cuando usted ha hecho un diagnóstico de manera, digamos, bien específico, ¿en qué consiste el manejo general? Doctora Mauri, incluso entre las... la guía que salió el año pasado, en el 2001, en noviembre del 2001, la última guía de enfermedad por reflujo gastroesofágica, justifica el manejo y el diagnóstico oportuno, el diagnóstico objetivo de esta enfermedad por el costo del paciente, porque el paciente está costando mucho y está costando mucho por el uso de la medicación. Por lo general, estos pacientes tienen el uso de inhibidores de bomba de protones a largo plazo. Entonces, un paciente que se... que dure cuatro semanas, ocho semanas, doce semanas, seis meses, un año o de por vida, utilizando este tipo de medicamentos que todos sabemos que no son muy baratos, realmente se le va a ir el bolsillo, tomando en cuenta el tema introductorio del programa de hoy. Entonces, en estos casos, lo que primero hay que hacer es objetivar ese erge, realmente diagnosticarlo a través de la endoscopia o a través de la piachimetría. Y después que esto realmente esté diagnosticado, el paciente tiene la enfermedad por reflujo, entonces ahí sí comenzará el tratamiento. El tratamiento siempre, el tratamiento ideal de inicio van a ser los inhibidores de bomba de protones. El tipo de molécula, el intervalo, la dosis, depende del paciente y eso lo pauta el gastroenterólogo con el que se esté conversando. En consenso con su paciente, ¿no? Así es, así es. Si el paciente con las primeras dosis no mejora, su gastroenterólogo es quien va a decidir qué otra opción toma. Y las opciones pueden ir desde un cambio de molécula a un aumento en el intervalo de administración cada 12 horas o un aumento de la dosis y comenzó con 20 miligramos, comenzó con 40. Esas cosas ya también las decide su gastroenterólogo de cabecera. Si con esto tampoco mejora, se pueden administrar otros fármacos que van a reforzar un poco el omeprazol. Pero realmente el fármaco 1A ideal son los inhibidores de bomba de protones. Todos los demás, el baclofeno, los antiácidos, todos esos no han demostrado mejor beneficio que los inhibidores de bomba de protones. Doctora, usted hablaba hace, en una de sus intervenciones, del tema de la higiene dietética. Entonces, estos pacientes que presentan la enfermedad de reflujo, ¿tienen alguna limitación de alimentos que consumir? Importantísimo ese punto porque siempre lo preguntan en la consulta. Ahora bien, por las guías tampoco hay una justificación de eliminar alimentos. Pero sí, por fisiopatología se conoce de que hay algunos alimentos que sí relajan el esfínter esofágico inferior. El café, la menta, el ajo, la cebolla, las bebidas carbonatadas, los refrescos que tomamos cada rato, una Coca-Cola, todo eso. Todas esas cosas pueden relajar el esfínter esofágico inferior y promover más episodios de reflujo. Ahora, que el yo no consumir eso me elimine el reflujo, eso no está garantizado. Doctora, y como factor de riesgo, la relación de la cena, esa cena opípara y la hora de consumirla en relación al momento de acostarse, ¿qué importancia tiene? También tiene importancia. Tanto la obesidad, o sea, esas son las medidas que se recomiendan no farmacológicas. Está, por ejemplo, bajar de peso. También está elevar la cabecera de la cama al momento de acostarse, 20 grados, 30 grados, poner varias almohadas. Y tratar de no hacer, o sea, comidas muy copiosas en la noche. Tiene que ser una comida ligera. Vamos a aprender a que no se puede cenar como reyes. Se come como rey, se desayuna como rey, se almuerza como príncipe y se cena como pordiosero. Así debería ser la mecánica. Y los pacientes, por lo general, deben acostarse de dos a tres horas después de la última ingestión de alimentos, de la cena. O sea, que si me voy a acostar a las 10, lo ideal es que ya a las 7 de la noche yo esté cenando. Sería, exactamente, sería lo ideal. No puedo dar cartura de chicharrón a las 7, tomarme tres vasos de agua y acuérdame de una vez. No, a las 7 no, a las 10 de la mañana y si es fin de semana me invito. Bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir con una talentosísima joven médica, doctora en medicina interna, gastroenteróloga, la doctora Tammy Beltré. Y tenemos en el elenco, probablemente en algún tiempo, ya una neurogastroenteróloga, puesto que ella tiene planes de irse a tierras, a playas extranjeras, como decía la gente, a seguirse formando en neurogastroenterología. Hemos hablado ampliamente, se nos quedan muchas preguntas, ya hay algunos medicamentos que, por ejemplo, como los antagonistas de H2, que son las famosas ranitidinas, ya desapareció por su asociación incluso con temas oncológicos. En fin, y hemos hablado mucho de este tema del reflujo gastroesofágico. Gracias por estar con nosotros. Vamos a reiterar, Lizania, la manera de conectar con la doctora Tammy Beltré. La doctora tiene redes sociales. Así es. Las redes sociales, doctora, si puede repetirlas. Me pueden buscar por Instagram, DRA.TAMI, Tammy lleva H, Tammy Beltré. Sería T-H-A, T-H-A-M-Y-B-E-L-T-R-E. Beltré. Así como suena. Exactamente, DRA.TAMI Beltré. Por aquí me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. O para consultas al 849-361-5511. Ahí estaremos con las mejores de las disposiciones. Le agradecemos mucho, doctora Tammy Beltré, por estar con nosotros. Vamos a seguir invitando a la doctora Beltré, una profesional que comunica muy bien. Así que ya la tendremos en otra oportunidad. Así que se une al elenco del doctor Sócrates Bautista como decano o como director de la Escuela de Gastroenterología. Mi maestro de esta cátedra. La autora Coralina Santana, la sobrina, y todo ese equipo de gastroenterólogos. Un placer para nosotros. Mañana será otro día en Cátedra Médica. Pásenla bien. Muchísimas gracias. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.